Esta mujer había captado cosas extrañas en su alcoba. Al repetirse en más de una ocasión dichos sucesos paranormales, decidió colocar una cámara y así obtener pistas al respecto de lo que pasaba en su dormitorio. El resultado del experimento resultó en un escalofriante video que te deja los pelos de punta. Ahora, cuando admiras la manera en la que repentinamente y sin que nadie estuviera alrededor, se abre la puerta que da al pasillo. Acto seguido, algo invisible tira de sus sábanas, dejándola al descubierto y expuesta finalmente a un fenómeno que no acaba de comprender. Y ahora, en redes sociales, todos nos preguntamos si acaso este asunto es verídico. Por el bien de la susodicha, la respuesta debería ser no. En caso de que sí, quizás la mejor opción para esta mujer sería mudarse de casa. De lo contrario, se tendría que enfrentar por medio de exorcismos o diversas técnicas para ahuyentar fantasmas o demonios, las cuales no son muy fáciles de ejecutar. Por favor, cuéntanos tu opinión acerca de este caso. ¿Qué es lo que le recomendarías a la inquilina de esta casa al respecto de su situación actual? ¿Qué es lo que harías tú? Muchas gracias por ver este video. Por favor, dale un like si te ha gustado y compártelo con tus amistades para que lo descubran. Suscríbete para vernos más seguido por acá y añádete a mis redes sociales. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video!